Y sentí una rebeldía total con lo de Caloia. Me parece que salir de ese momento e irse a ver un partido de tenis y reírse de todo el mundo, me parece que no podría estar un segundo en el Banco República. Que es un acto de soberbia, de irresponsabilidad, de burla a la población. Parece que lo del presidente del Banco República es incalificable. A mí cuando me llamaron por teléfono y me dijeron, ¿viste la foto de Caloia? Bueno, pensé que había sido una foto tomada otro día. Es increíble que exista tanta irresponsabilidad y tanto poco sentimiento. La vocación del servicio es sufrir con la gente los problemas. Eso le hace mal al sistema político en general. Que lo de Michelini le hace mal al sistema. Michelini fue un defensor del delito de abuso de funciones cuando era para castigar a Amaro. Votó el desafuero para que Amaro fuera preso y para que lo echaran del Parlamento. El desafuero no salió porque hubo dos frentistas que fueron, digo que porque el Partido Nacional respaldó a Amaro. Pero hubo dos frentistas que aún en la discordia prefirieron que fue Sid y Baraybar que se negaron a votar el desafuero. Bueno, a mí me abrió viejas heridas. Y sí, cuando hablo de que esto fue una persecución, lo que le ocurrió a mi padre, no tengo dudas. Cada vez la tengo más claro que fue una persecución ideada por Tabaré Vázquez a través de Gonzalo Fernández, ejecutor. Lo que sí digo es de que hay que ser coherente a la vida. Yo cuando tuve que enfrentar los problemas de mi padre, dije que el delito era de código fascista de Mussolini y que no tiene que ver con la condición democrática. Y hoy digo lo mismo. Ahora, Michelini hoy está diciendo que hay que tirar abajo ese delito, pero cuando era Amaro o era otro, un colorado o un blanco, defendía la vigencia del delito.